Fortaléceme Señor Porque estoy desconsolado Ya la fe me abandonó Ahora estoy desesperado ¿A quién tengo yo Señor? Fuera de ti Aquí en el mundo No te alejes por favor Porque estoy solo en el mundo ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos? No me avergüencen más Ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Por ningún momento Señor Que aparte de mi lado Te necesito ¿A quién tengo yo Señor? Fuera de ti Aquí en el mundo No te alejes por favor Porque estoy solo en el mundo ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado ¿A quién otro puede dar las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos? No me avergüencen más No me avergüencen más Ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Fortaléceme Señor Porque estoy desconsolado No te alejes